Hola, soy Aidee Rodríguez, orgullosamente armeritense. Deseo representar a todas y todos los armeritenses con humildad y respeto. Deseo representar a todas y todos los armeritenses con humildad y respeto. Deseo representar a todas y todos los armeritenses con humildad y respeto. Yo soy Rubén Reyes Larios, comerciante de aquí de la comunidad de Periquillo, dueño de Abarrote Rubio y mi familia y yo estamos con Aidee Rodríguez. Farmacia Veterinaria está con Aidee Rodríguez. Materiales Rodríguez Ochoa estamos con Aidee Rodríguez. Alostor está con Aidee Rodríguez. Producto de limpieza corredito estamos con Aidee Rodríguez. Mi nombre es Alicia Ava Los Rebollenos. Soy de Abarrotes con suco y estamos con Aidee Rodríguez. Mi nombre es Alejandra Doméa Estrada. Somos los propietarios de Tacos y al Pastor el Árabe y nosotros estamos con Aidee Rodríguez. Garmintería Alejado está con Aidee Rodríguez. Hola, soy Francisco Meneses, apicultor de armería y estoy con Aidee Rodríguez. Estamos aquí para sumar voluntades y multiplicar esfuerzos. Yo soy Isabel Cubián de Abarrotes y Safran y estoy con Aidee Rodríguez. Soy el Señor de los Cocos, mi nombre es Jorge Cobarrubias, yo y mi familia estamos con Aidee Rodríguez. Muchas gracias, estamos juntas con Aidee Rodríguez. Soy Candelaria Cobarrubias de Abarrotes y estoy con Aidee Rodríguez. Hola, mi nombre es Mireia Baldovino Calindo y en Ramada El Yuyo estamos con Aidee Rodríguez. Muchas gracias, estamos con Aidee Rodríguez. Yo, Jesús Antonio Vázquez Espinoza, trabajador de Ramada Los Güeritos, estoy con Aidee Rodríguez. Pásenle, pásenle. Yo también como ustedes quiero un cambio verdadero. Construcciones y trituraciones a José de Lumber, estamos con Aidee Rodríguez. Soy Mauricio Barreto, estamos en el vivero de Rancho La Curva y estamos con Aidee Rodríguez. Juntos lo vamos a lograr. ¿Están conmigo? ¡Gracias! 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 Gracias.